¡Suscríbete al canal! Y los martes no hago directos, ¿vale? Solo hago directos de miércoles a domingos Por lo cual, si es lunes o martes vas a Twitch y dices Eh, no es tan directo, no hago lunes y martes, ¿vale? Miércoles a domingo, sí, a partir de las 6 de la tarde en España Depende de la hora en la que vayas Por lo cual, gracias por ese follow, gracias por seguirme Espero verte por allí Y... nada, aclara eso Lo digo por si hay gente que piensa que no hago directos o algo Sí que lo hago de miércoles a domingo en Twitch A partir de las 6 de la tarde en Españita ¿De acuerdo? Para que calculéis En fin, me he instalado un par de mods más Soy un enfermo Que incluye objetos y no sé qué, es una locura Y creo que un personaje nuevo No, personaje nuevo no Tenemos a Bael, tenemos a Adam, a Bel Eh, Red Baby, Goopy, el Sheriff Y David Creo que haremos una run Hostia, ¿cómo desbloqueamos a... Grid Mode con Azazel? Derrotar a Blue Baby Con... no, mentira Derrotar a... no sé Hard Mode con Lázaro Sin perder ninguna vida A ver, podemos utilizar... podemos jugar algún mod de estos Algún personaje mod David, por ejemplo Bueno, David no David Con una prometida Y la Slingshot Ah, claro, como es David Va con una Slingshot No, juega con David, venga De puto David Literal, eh Míralo Y vamos con la Slingshot Que no está mal, pero... Porque tenemos medio corazón azul La corona prometida No me acuerdo qué es lo que hacía Cuando matas a un campeón enemigo Hace aparecer a dos... A uno, a dos minisaisacks Vale, esto para Hard Mode Está muy bien, realmente Es un objeto bastante de sencillo, ¿no? La Slingshot no es mala del todo No es un gran ítem Pero tampoco es malo, eh Guay, tenemos dos de suerte ¡Mirame la cara! ¡Ja, ja, cara! Joder Madre mía, el Ghost Pepper A pesar del nerfeo que le metieron En Repentance Uy, The Doorway Este objeto es la hostia Podría robarlo, pero no lo voy a robar No voy a robar nada por ahora, ¿vale? The Doorway es muy buen ítem, tío The Doorway te abre absolutamente todo En el piso en el que te encuentres Hasta la Red Room Es un objeto potente, ¿eh? Dios, como odio esas moscas, tío Vale Qué rico ese fuego azul, Dios mío Vale, tenemos un dilema aquí, ¿eh? ¿Puedo estar en la sala supersecreta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Sabes? ¿Puedo estar aquí o puedo estar aquí arriba? Voy a poner aquí arriba ¿Qué coño es esto? Ah, vale, el efecto pulsante, ¿no? No, a ver, me voy a correr la prometida Como si alguien un fuego te guanshoteo, ¿eh? Ah, pues no le guanshoteo Pero casi, ¿eh? He perdido... ¿He perdido tributos? He vuelto a ganar tributos No entiendo nada Si me pegan, pierdo tributos Es raro, ¿no? ¿O será si me quitan el corazón azul? No, porque me lo ha devuelto En cuanto me he matado al... Al bicho Rarete ¡Eva! Hmm... No me gustan ninguno de estos dos ítems A ver, el clavo no es un mal ítem Eh... Medio corazón negro Te permite destruir rocas Es que está muy bien, ¿eh? Y la mano... La mano... La mano... La mano real izquierda La mano izquierda real También está bastante bien Me llevaría el clavo Pero es que no quiero hacer pactos con Satán, tío ¡Olé! Ay, perdón He recuperado mi medio corazón perdido Vale, pero que ha sido lo del atributo, tío A ver si hay una recompensa aquí Pues una llavecita Podríamos hacer el camino alternativo No, va a ser una run normal Siempre cuando pruebo un personaje La primera run tiene que ser normal Para adaptarnos Ver el personaje Si tiene alguna... Algo bueno, algo malo ¿Sabes? Una red run Rerolea todos los pickups en la habitación A ver si podemos conseguir pickups Para soltar ahí Cosa que dudo ¿No? Lo suyo habría sido no recibir daño En ese piso Para sacar perfection, tío Ya que tenemos el ghost pepper Es que el ghost pepper con perfection Es perfecto No creo que pueda conseguir nada Para soltar aquí, ¿no? Así que a ver qué me das Bueno, una bombita Está bien Bastante malo esa habitación Bueno, no es mala Si consigues algo que Algo que sinergice bien Ahí Duplicar pickups O soltar ahí Con el price bombs O algo de eso, ¿sabes? Venga, hijo Suéltame una llama Bueno, pues te mato desde aquí El slingshot Es un objeto que puedes conseguir Creo que es de calidad 2 Y creo que la piedra rebotaba Quita el 10% de la vida El enemigo, me parece Como si fuese la La garrapata, ¿sabes? Pero no es un No es gran cosa El item, ¿sabes? Spirit of the Luch Por 8 segundos Las lágrimas de Aisa Son reemplazadas Con una catarata controlable Un ciclón catarata controlable Que aspira a todos los enemigos Y pickups Vale, he pillado Eh, perdón Esto es de un mod Que acabo de instalar El Spirit of the Luch Tiene un montón de De espíritus Y objetos y demás Supongo que está La sala secreta aquí, ¿verdad? Oh, no me digas Vale, espérate un momento Podría utilizar espíritu Para obtener todo esto Pero Hombre, necesito todo eso Realmente Dice que aspira Oh, una bombita Perfecto Enemies and pickups Ok Bien Perfecto ¿No? Quise presentar Probabilidad por habitación De que todas las moscas enemigas Se vuelvan amistosas No es un mal item Para nada Vale Puede estar la sala secreta Al lado de la tienda Podría ser, ¿no? Joder Me estás jodiendo Bueno Puede estar al lado Del tesoro Si no es aquí Tío Que mal he tirado Más probabilidad de campeones Si necesito con la corona Pero no me puedo llevar A ambos A la vez Esto es una jodienda, ¿no? Madre de Jesucristo ¿Dónde coño están las salas? Me acaban de joder vivo, ¿eh? Me acaban de joder vivo Y he perdido todas las bombas ¿Aquí no había un cofre dorado? Ah, sí Pero no puedo llegar a él Lo utilizamos A ver Qué guapo, ¿no? Dios, lo que piga Hemos ganado tributos Hemos vuelto a ganar tributos The stars Uh, tremendos ítems Tony es tremendo ítem, tío Y el pentagrama también Ambos dos son muy buenos objetos Me los tengo que llevar Tony lo que hace es Cuando recibes daño Tienes una probabilidad De empezar a spamear puñetazos Pa, 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 pa Esto es bastante chulo Y... No iría No, al... A la otra no voy a ir Porque pierdo el corazón azul Esta sala es verde, tío ¿Por qué esta sala es verde? Ya lo averiguaremos En otro momento, ¿no? Esa es la sala Que lleva el camino alternativo Pero no sé por qué es verde Uh, la cabeza de Max Daño y velocidad Glorioso, gente Uy, vale No les veo Vale, ya vamos muy fuertes Coño, cuidado Cuidado con la bomba Perfecto Aquí... Mira, aquí tenemos calaveritas Que me gustan Cabeza de Max Es maravilloso, coño Va a matar algo de una vez Mira, mira Habéis visto que guapo, tío Empieza a hincharle a hostias Eh, bueno ¿Por qué sale Aquarius aquí? Me llevaría las cuchillas de Johnny Pero... Perder mucha vida Mmm... No, no Ya me las cuchillas de Tony De Johnny Puede estar en la sala secretaria A la izquierda, ¿no? Sí Esto es bueno Suelta hacia arriba, por favor ¡Ugh! ¿Y estos bichos? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué hacen? ¡Qué guapo, ¿no? Vale No Estoy jodido Es que como... Vaya sala de mierda Para tener a You Wizard, ¿eh? Joder Vaya sala de mierda Para tener a You Wizard ¿Qué cabrones? Ok Un segundo Está mi perra llorando ¡Ay, las hormonas! ¡Cómo la tienen! ¡Ay, mira! ¡Mira quién viene ahí! ¿Quién ha venido aquí? ¿Quién ha venido aquí? Digo las hormonas Porque tiene el celo ¿Vale? Tiene el celo Y se vuelve loca Digo las hormonas ¡Qué guapa eres, Dios mío! Súper guapa, tío ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Te tienen locas las hormonas! Venga, déjame trabajar Venga, bichito Vámonos Mi niña ¡Ay, bichito! Tiene tres añitos Es una Border Collie Con Podenco La cosa más bella Que hay en este mundo Vale Puedes meter aquí un reroll El Benadryl Es un mojón de objetos Bueno, que así el Benadryl Drawsi Me acuerdo que sea Un Boomerang Por 10 de oro ¡Uh! Eso sí me gusta Digo, ojalá poder llevar Ojalá poder llevarme Todo esto ¡Eh! ¡Mini Isaacs! ¡Ah, coño! ¿Por qué no hay nada? A ver si puedo llevarme El monedero, tío O el bolso ¿Monedero o bolso? ¡No! No tiene que haberlo pillado Voy a perderlo Por dentro ¡Qué tonto soy, tío! Vale, fantástico Tiene que haber reventado La máquina No puedo entrar ahí ¿Hay corazones en alguna parte? Sí, donde el boss No tiene que haber pillado Ese corazón de alma, tío Soy tontísimo El mechero ¡Eh! Que sinergizaba con la corona ¿Estaba en este piso Lo de la corona? No, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pena! Era en el piso anterior Ahí tenemos lo del tal Era el medallón púrpura Para que salísen más élites Fail, ¿no? ¡Qué pena! ¡Qué frío hace! ¡Madre de Jesús! Si entro aquí Estoy a corazón y medio ¡Uf! ¿Corazón y medio estoy? Creo que sí, ¿no? ¡Dududududududududum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vale ahí! Es tan malo el tirachinas En serio, ¿eh? Esto era también malísimo ¿Verdad? Sí, este te transporta Al principio A ti y a otros enemigos El sackhead Sí me gustaría mucho Llevármelo, ¿eh? ¡Pep, pe, pe! Vale, a la izquierda No puede estar la sala secreta Aquí hay un Magic Mushroom ¿Te imaginas? Por cierto, ¿la Small Rock para cuándo, coño? A ver, no es malo esto, eh Lo prefiero antes que el tirachinas ¿La Small Rock para cuándo? ¿Cuántas rocas había que romper? Vale Que mal lo he tirado, ¿no? Después de haber one shoteado a los dos ¡Oh, el Sintol! Y hemos ganado daño Dos cincuenta y cinco No, dos cincuenta y cinco Sumado al Sintol ¿Qué pasa, monstruo? Dame Cabeza de Krampus, bien Dame el otro ¡Oh! Está saliendo todo perfecto El carbón El carbón es demasiado bueno, tío Esto no se falta No sé qué, si entro en... Si entro en la del sacrificio Pierdo... Mi corazón azul Mi corazón Se ha cansado de escapar Suerte, suerte, se arriba Me sirve también ¿Había una roca marcada aquí? No Eh... ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Ariguémoslo, ¿no? No Tu, 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 tu Quieres salir Vale, ¿dónde puede estar la sala secreta, coño? Eh, el futuro No voy a ir al futuro Teníamos ya muy buenos ítems Bien, bien, bien ¿Había algo en la tienda? Ah, Sackhead ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? No lo sé Es que aquí abajo no está, evidentemente A ver, voy a buscar Sackhead Sackhead Es muy bueno Así no nos van a faltar consumibles Y... Voy a tener unas monedillas Why not Voy a meterlas todas Tenemos casi la mitad de la máquina, eh Vale, vámonos Vamos increíbles Vamos increíbles, eh Vamos súper bien Frío Tengo las manos Hombre, Ghost Pepper De primer ítem, tío Sackhead Pentagrama Joder, Sintol El carbón Algo más, por favor Tengo un poquito más de suerte Para el Ghost Pepper Y lo tendríamos todo hecho ya, eh Como se enfada cuando le pegan Epa ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! Menos mal que se ha frenado Para, 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 para Eh, tío Bueno, el Pacto no lo hemos perdido aún Cada vez que recibes golpe Pierdes atributos Y luego cuando los recuperas ¿Y en función de qué va eso? No veo, coño Paga, 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 pam Espérate Un corazón negro o algo Habría estado bien, ¿no? Antes de seguir por ahí ¿Puede estar la sala secreta? No, ahí no puede estar Encima del desafío tampoco Aquí tampoco Porque es una sala pequeña Corazocito azul Gracias, tío Es maravilloso ¡Uh! ¡Algo top! A ver, no me gusta mucho Vamos muy bien tal como estamos, eh Pero... Es polifemus, gente ¡Dios! Es que es polifemus Me lo tengo que llevar Obligatoriamente Medio corazón azul Me gusta, gracias Esto es necrópolis XL Ah, que es XL Esto es Jaspi, entonces Dios, pedazo de llama Vale, aquí está el boss Vale, aquí está el boss Por cierto, creo que... A ver Si funciona ¿No? Bueno, funciona Solo Espera un momento Solo Solo era una Eso era una moneda De las que se multiplicaban ¿No? Ahí va Yo instalé un mod Para las monedas esas Pero no No parece funcionar A ver ¿Qué es eso? Espíritu de venganza Invocas 4 a 6 Grave around the room A ver ¿Cómo funciona esto? Espíritu de venganza Ah, te da colegas ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, ¿no? Las tumbas Qué chulada Algunos mods de este juego Suerte hacia arriba Au Algunas alas son bastante asquerosas ¡Oh! Esto me viene increíble Estas calaveras están guapísimas Pero tenemos de Moon Crush bombs Es que me quiero llevar Bueno, de Devil no hace falta tampoco Coño Está aquí al lado Ya te puedo romper Las estatuas, ¿verdad? Con el fuego Bueno, si es que sale Ni un fuego Ni un fuego, tío Joder Ha costado, ¿eh? Toma Buah, es que el fuego los one shotea Bueno, me gustaría bajar a Satán Pero tenemos la Polaroid O sea, tengo la Polaroid desbloqueada Lo que debería Debería bajar a A Sheol Para buscar el negativo, ¿no? Suerte hacia arriba No, Tears Down No, loco Si ya de por si atacamos lento Si ya de por si atacamos lento, tío Tears Down, no Dios, qué lento Ah, los mini Isaacs están guapísimos ¿Qué tienes para mí? Best Friend Que me falta la tienda, ¿no? Hay que reventar todo esto O deberíamos, vamos Magician Tower The Stars Kerioth Joder, es toda una mierda, ¿no? Little Baggy ¿Qué coño es esto? Battery Acid Duplica las cargas del objeto activo Tiene una carga cada 15 segundos Dejas un no sé qué de ácido Me lo va a llevar Esto es bastante bien Esto es bastante bien Black Candle Maravilloso Y una bombita, ¿no? Y reventamos ya esto Buah, cómo te va a drenar Qué guapo De verdad, me gusta The Stars Magician No, va a llevar The Stars No sé si hacer Bueno, espérate, no Va a llevar Magician Porque si hacemos el ¿Cómo se llama? Lo de La voz Rush Igual convendría, ¿no? Tener Magician Ah, y ganas dos cargas Por habitación Uh, no es nada Mal ítem, ¿eh? No es para nada Mal ítem Vale, vámonos Buen piso este Uy, va Uy, va Para, 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 para Ala Ya ve que sin cargas Vámonos Toma Corazón de cerdo Te va a soltar Todos los corazones Y se pueden duplicar O algo así Sí Se pueden duplicar Eso era Eh, vámonos Vale, Polaroid Y aquí Infestation 2 Es Jesucristo El Angme Esto es nuevo Not pick up yet Electric Lagrimas eléctricas ¿No está lo eléctrico? Magician Ah, es random, ¿no? El rayito Uh, uh, uh Bueno, lo que pego Magician Dios, lo que pego, tú Ja, ja Ay, me atropellas Dios, 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 Dios Que guapo Que guapo Ah, el rayo sale de las lágrimas O sea, de las lágrimas que están en el aire Saltan los rayos Está guapo, en verdad, eh Venga, ahí me das, tonto Uy, cuidado con este Uy, cuidado con este Luego el rayo Eso es Muerte La pistola Me encanta ¿Veis esta pistola? El doble disparo Es la pistola que hemos pillado Me parece la hostia Sobre todo cuando tienes poca Poco tier delay Es Jesucristo esta arma Muere, perro Cabrón, no te vi venir Uy, el host hat Vale, pues ni tan mal, ¿no? No hemos desbloqueado nada Este personaje no desbloquea nada Qué pocho, ¿no? Vale, lo dicho Tenemos la Polaroid Podríamos ir hacia Blue Baby Pero es que me encantaría Desbloquearla el negativo, tío Tener ambos Y para eso tengo que matar a Satán Varias veces Es que no le he matado Mira, una super roca de estas No le he matado más que una vez, creo No está mal, Stincel Sí, sí, lo que pego Coño Me atacó lentísimo, tío The World Estoy gordo para el siguiente Living in a world without you Venga ya, tío ¿Sabes cuál es el criterio Para recuperar las estadísticas Que pierdes cuando te pegan? Esto, uff No quiero, tío Quiero ir directo al boss Vámonos Ya hemos perdido mucho tiempo Mini Isaacs La va por la de la corona, eh Pero tampoco sacas tanto rentabilidad a la corona O sea, no es un mal ítem Pero no le sacas prácticamente rentabilidad Igual consigues uno o dos mini Isaacs por piso Como Si consigues mantener el escondido Joder Temperance Nada Otra roca de estas Joder Vale ¿Qué me vas a atropear ahora? Jam hard No está mal Me gusta esto muchísimo Da igual que pierda la carga, ¿sabes? Yuhu Da igual que pierda la carga Lo importante es volar Me gusta el white pony Vale, vamos a tirar esto aquí Voy directo al boss Ni sala secreta ni nada, tío Ni sala secreta ni nada Bueno, joder Me flipa ese ataque de Tony, eh Puedes matar un boss perfectamente a puñetazos Con una facilidad tremenda Atentos, eh Boom El combate contra... Ese... Ese... Joder, contra... Eat life Mola bastante, eh Está cambiado y está guapo Venga, hacemos hash Y luego bajamos a Satan, yo creo, eh No voy a ir a por... Blue baby Me encantaría, pero... Quiero ir desbloqueando el negativo The fool Bueno Eh, Pinky Shot está muy bien Oye, ¿la corona? ¿La corona ha desaparecido? ¿What? Vale, esto que era Spider Baby Que es una mierda, ¿no? Y la caja de arañas Tampoco me sirve para nada Bueno, pero puedo llevarme la caja de arañas Mejor que el... Ah, no sé Estamos para la caja de arañas, pero Hostia, no voy a disparar en la vida, eh No voy a disparar en la vida No puedo hacerlo, gente No puedo, no puedo Es una locura Ah, venga, hemos venido a jugar Ah, no ha bajado tanto No ha bajado tanto Warship Warship, ¿qué era? Devote Thine Flesh and Soul Vamos a llevar esto Porque es prácticamente gratis Health Down Fantástico Maravilloso ¿Y esto? Tears Down Vale Se ha roto El Divine Flesh Este no sé muy bien qué hace A ver Ah, coño Mira, un booster pack Por la cara Hanged Man No me interesa lo más mínimo Eternity Bendecido por la eternidad Esto te ha dado corazones, creo Sí Las llaves y esto The Moon Coño De puta Venga Venga Hostia, puede que tardemos en matar al boss Ah, que ajá Se la suda el daño Él tiene una armadura Ya va Ya va Ay Que los fantasmillas Hagan su trabajo ¿No? Wow, 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 wow Como se retuerce eso Ow Ay, Dios mío Sal Que te lo explico Se me ha roto el hueso Es mi peor pelea con Hash En la vida Vámonos para abajo Me iría a Megasatán Perdón A Megasatán ¿Qué estoy diciendo? A Blue Baby Pero ya os digo Prefiero el Polaroid Nogativo Uy, estos bichos que hacen Van a descargar contra ti Dejan creep Qué guapo el diseño, eh De esos bichos Mola muchísimo Speed down Fantástico, ¿no? Hang el man ¿Para qué lo quiero? Uy, va Una biblioteca aquí abajo Por la cara, ¿no? La Biblia Si usas la Biblia contra Satán Mueres instantáneo No lo hagáis nunca ¿Vale? Uy, ¿eso? Espíritu del Sacrilegio Slash through all enemies And Vegars in the rune Infligiéndoles sangrado Y maldición de Brimstone Matar a un Vegar Suelta recompensas extras Vamos a guardar lo pasatano A ver Uy, al límite Eh, Wisdom Que tu conocimiento te traiga fortaleza Eso te lleva a la sala secreta A la secreta O la super secreta ¿No? A la que no esté descubierta Quizá No lo sé Otra vez vosotros, coño Pesadito, tú Guau, el rayo Como forma arcos Y los mata a todos Venga, abre Pesado Vale Que guapos enemigos, ¿no? Nunca lo había visto ¡Ajá! A ver ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? Qué chulo Venga, ya ¿Cómo me pega eso, tío? ¡Eh! ¡Estas lenguas de piedra, tío! ¡Esto está roto! ¡Dios! Están muy rotas las lenguas de piedra Esas ¿No hemos desbloqueado nada Con este personaje? ¡David, cabrón! No he desbloqueado nada Personaje de mierda Tiene... Tainted Tiene Tainted En fin Ha estado guapísimo, ¿eh? Dejate un like ¿No? ¡Chao! Diós Tinto Eu aplico